hola 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 cómo están miren yo aquí me encuentro en mi cocina disculpen pero estaba ahí comiendo algo está lloviendo está trunando está cayendo nieve está este caen de granitos aquí en california aunque no lo crean sí y los típicos nosotros salvadoreños voy a hablar por mí cuando está lloviendo todo un clima frío hace la sopa de gallina india y miren yo le puse papa le puse whisky le puse las patas y le puse pipián una sopa de gallina criolla que traje del salvador miren aquí están los menudos y le puse jote no sé si ya lo dije y por supuesto sin faltar lo primordial es la hierbabuena mira y también le pongo esta pasta está súper deliciosa si una sopa de gallina no se ve como verdecita como esta no es sopa en mi opinión y miren aquí está un rico delicioso arrocito también hice un arrocito me quedó enterito enterito y súper deliciosa como todo lo que cocina me queda súper súper delicioso y sin faltar aquí están la gallina y está así porque ya mi hija y yo ya este ya yo ya nos comimos la mitad ya está la hice doradita como típico verdad en mi país el salvador la gallina la gallina asada miren asada no frita asada y aquí me eché unas tortillas unas tortillas ah te voy a traer unas tortillas y aquí tengo mi plato que ya estaba comiendo y haciendo un tiktok también para compartir en mi plataforma de tiktok si no te gusta seguirme búsqueme como arroba guanakita 503 en usa miren este mi plato de sopa de gallina y aquí tengo mis pedacitos de gallina india este es mi almuerzo está súper deliciosa y te les voy a mostrar cómo está el clima afuera miren fíjense de que anoche como hubo como les diré como tornado tiene más de 24 horas sin parar de llover miren lo que está en la mesa eso lo tenía guindado yo aquí con la comidita de los pájaros el agüita con azúcar de los pajaritos pero el mismo viento las aventó y pues como pueden ver miren qué sucio está eso de la terra y está así miren esto está bien bien peligroso para andar manejando yo siempre les digo si no tiene nada que ir a hacer afuera mejor no salga quédense en su casita con su familia y pues si tienen algo que ir a hacer afuera que es importante entonces vaya maneje con precaución porque esto está bien peligroso claro si usted vive aquí en eeuu aquí perdón en california este y está así el área donde usted vive tenga mucho cuidado cuando maneje miren esto me da la lástima a mí miren los pajaritos tiene frío con la lluvia pues se ha venido para acá miren no quieren mojar ahí están los gorrioncitos o chupamiel no sé cómo le dicen ustedes y pues este se cayó el viento lo tiró y yo lo he puesto aquí pero están tomando solo de este miren estamos un día 25 de febrero miren qué hermoso y pues así está miren está como queriendo salir el sol y todo sale se va y así pero el viento ya se calmó pero anoche pasó todita toda la noche con viento con decirles que hasta me quedé en el trabajo intercambiamos con mi hermana los días porque ella tenía que entrar a las 10 y yo salía a las 10 de la noche pero por mismo el tiempo como estaba o sea el clima el viento y todo mejor decidimos cambiar y yo me quedé hasta el día de ahora es que vamos a seguir aquí y aquí estamos con la calefacción puesta que tengo muy fresco de naranja y pues sólo quería compartir con usted voy a seguir yo comiendo es que provechito usted está tomando su grado de alimentos gracias por su apoyo nos veremos tarde en un próximo vídeo hasta la próxima y